... ...bueno este momento es un momento clave a la hora de ir a por el ganado... ...tiene que llamar Iván a las vacas que están allá pastando... ...para que vengan y se acerque aquí el rebaño para ir dándoles el comido... ...o esos alimentos alimenticios... ...vamos a disfrutar de este momento en plena naturaleza... ...en esta comarca de Lara Nevada... ...cómo va a venir poco a poco el ganado hacia nosotros. Hola Iván. Buenos días. Gracias por dejarnos venir a tus pastos aquí a nuestra tierra. Gracias a vosotros. La primera pregunta yo creo que es esencial... ...¿qué hace un aparejador metido a ganadero? Pues buscarme la vida. ¿Cómo empezó todo? Esto empieza por mi preocupación por hacer una carne de calidad... ...o encontrarla en el mercado. Allá por el 2006 cuando yo trabajaba en la construcción... ...ya tenía en la cabeza el poner vacas de carne en el pueblo... ...y producir una carne de calidad... ...y llegar a venderla. ¿Tú eras de Campolara? De Campolara, sí. ¿Y trabajando en Madrid? ¿Entre otros sitios? ¿En Burgos? Principalmente en Burgos, en Ávila, hice obras en Miranda, en La Rioja... ...moverse. No tenías ni pajolera idea de lo que era ser ganadero ni carnicero, ¿no? Nada de nada. No tenía ni idea. Me gustaba el campo muchísimo. Soy cazador, sigo siéndolo... ...aunque cada vez cazo menos por dedicarme al negocio... ...pero me gustaba, el tema del campo me gustaba. Pero no tenía ningún antecedente familiar, ni mucho menos. Antes de que me digas cómo empezó todo... ...me gustaría saber cómo decides un día empezar con esto. ¿Era un sueño que tenías, no? Sí, bueno, un sueño. Era una idea, era una idea. Tampoco llegaba a ser sueño. Me gustaría, estaría bien hacer esto aquí. La chispa sale cuando un día me llama mi hermano... ...en el 2013, en junio, no se me olvida... ...y me dice que había una charla en Salas de los Infantes... ...acerca de la producción de carne en extensivo... ...en la Sierra de la Demanda. Me dice, oye, ¿por qué no vamos? Y yo estaba en el paro, llevaba dos concursos de acreedores... ...en las empresas que había trabajado... ...y había una crisis muy cruda a mis espaldas. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan. Y ahí hablaron de posibilidades de negocio... ...capacidad de meter ganado con las hectáreas que hay... ...y bueno, se veía que se podía intentar el tema. A partir de ahí dije, bueno, pues me voy a poner a estudiarlo. Yo estaba en ese momento estudiando... ...que si hacer una armería en Burgos... ...que si hacer una cervecería artesanal en Burgos... ...que si, o sea, tenía muchas ideas... De todos los palos tocaban. Yo ya quería montar un negocio, no sabía de qué. Y bueno, la idea de esta ya la tenías de hace años... ...y dije, pues habrá que estudiarlo. Si esta gente que está en ello dice que se puede... ...y ahí empecé pues a estudiar todo. Leyes, subvenciones, posibilidades... ...a ver cómo estaban estos pastos... ...a ver si se podían coger... ...a negociar con gente, con ayuntamientos... ...y sobre todo estudiar el tema económico... ...que es lo más difícil en esto. ¿Crees que debería haber escuelas para ganaderos? Que gente como tú supongo que habrá que les tire esto, ¿no? Sí que... Y si no lo ha mamado es muy difícil de aprender. Es difícil, es un empeño titánico hacerlo. Es muy difícil. Y sobre todo no tener infraestructuras. Tener que hacer todo de cero, buscarte el sitio, la finca... ...buscar el dinero para hacerlo... ...buscar los medios técnicos, los económicos, los personales... ¿Y cómo has hecho todo esto? Porque un tractor vale 40 millones. Comprándolo de segunda mano. Nuevo para mí sería inviable. Entonces buscando mucho, mucho, mucho... ...acabas encontrando algo que te sirve... ...para empezar por lo menos... ...e ir tirando con eso. ¿Cuántos consejos te han dado? Millones. Supongo que quieres... ...y te dejamos aquí brindar la oportunidad... ...para que agradezcas a quien quieras... ...toda esta ayuda que te están prestando, ¿no? Pues me olvidaré a gente... ...pero bueno, sin duda tengo que agradecer muchísimo... ...a gente como Enrique de Salas de los Infantes... ...que tiene vacas en Mazueco... ...a Eduardo y Teodoro... ...que son dos amigos de mi padre de Álava... ...que han sido ganaderos de toda la vida... ...unas bellísimas personas... ...no sé, a mi mujer por aguantarme... ...a los alcaldes de los pueblos que me arriendan los pastos... ...Amparo en Campolara, Silvano en Lara... ...Juanito, Ana de Mambrillas, etcétera... ...muchísima gente. ...¿Cómo te has decidido por esta raza? ...cuéntame un poco esta raza que estamos viendo... ...que además nos está brindando nuestra tierra... ...la oportunidad de ver esas luchas, ¿no? ...entre vacas por hacerse con los mejores pastos. Bueno, pues esta raza es la alistana sanabresa... ...es una raza que tiene el origen en Zamora... ...en la zona que pega con... ...con Portugal, con Galicia... ...toda esa zona de Aliste y de Sanabria... ...es una raza en peligro de extinción... ...es una raza muy rústica... ...el volumen de carne que da es poco... ...y por eso ahora mismo el mercado no la quiere, no la busca... ...lo que pasa que da una carne de una calidad excelente... ...de sabrosidad, de jugosidad y de tarneza. Es raro que hoy vengan aquí estando nosotros aquí, ¿no? Sí, es muy raro. Porque es una vaca... De hecho están nerviosas moviéndose, mirando... ...diciendo, ¿qué pasa, qué pasa aquí? Es una vaca muy desconfiada, ¿no? Sí, sobre todo por el sistema de explotación extensivo... ...no ven a nadie nunca más que a mí... ...que la has hecho de comer, a alguno que pasa paseando... ...entonces gente que se acerque es algo... ...para ellas es raro. De hecho hay vacas por allí que ni han venido. Sí, es verdad. Alguna que tiene terneros pequeños... ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Empecé en abril de 2014, metí las vacas. ¿Cuántas? 48 alistanas anabresas. Luego he comprado vacas cruzadas que las tengo en otro sitio... ...con un toro de otra raza... ...y aquí en este lado del pueblo crío solo en pureza. Las terneros que son de otra raza son del otro lado... ...la recría que me guardo de allí. ¿Te imaginabas esto? No. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido... ...en estos dos años que no te hubieras imaginado nunca? Que me iba a funcionar bien todo. Que me vaya bien con el ganado, no se me mueren animales... ...o entra dentro de lo normal o incluso mejor... ...que tengo muchos partos... ...no tengo problemas de enfermedades con los animales... ...estoy produciendo carne y la vendo... ...el plan que tenía está funcionando muy bien. ¿Y eso de no tener un día libre? Eso se lleva mal... ...pero bueno, ya intento descansar un día a la semana... ...que ya en dos años ya empezar así está bien. Pero supongo que habrá épocas en las que no puedas... ...porque habrá que estar con las vacas... Eso es. Y muchos días dices voy a descansar este fin de semana entero... ...y al final no descansas nada. ¿El día de tu primer parto cómo fue? ¿Te acuerdas? Está mal decirlo, no he visto ni un parto... ...y he estado detrás de ellas... ...al final por la noche tienes que ir a dormir a casa... ...no he visto ni un parto... ...y he tenido este año pasado cerca de 60. Cuéntame ahora cómo vendes la carne... ...porque creo que también es bueno tu negocio... ...que estás en el campo y no hay intermediarios... ...directamente eres tu ganadero... ...y vamos a decir carnicero. Bueno. Entre comillas. Explícame por qué digo entre comillas. Yo dejo los terneros aquí entre 5 y 7 meses con las madres... ...de hecho allí hay un ternero alistano puro... ...que enseguida ya le tengo que destetar y meter a engordar... ...luego les quito y les meto en un sitio reducido... ...donde tienen forraje para comer y pienso compuesto... ...el pienso es necesario porque les aporta los minerales, sales y demás... ...que el forraje por sí mismo no tiene... ...y ahí les tengo hasta los entre 12, 13 meses, 10, 12... ...entre 10 y 13 meses... ...los sacrifico, los llevo a Burgos, en Incarsa me les sacrifican... ...y de ahí los dejo madurando la carne los días necesarios... ...pune el engrasamiento y luego me los llevo a Arcecarne... ...donde me hacen el despiece, el envasado y el etiquetado... ...y luego yo distribuyo la carne a los clientes. ¿Cómo la gente te puede localizar? Llamándome al teléfono o escribiéndome un correo electrónico. ¿Puedes decirlo? El teléfono es 607-99-7797 y el correo electrónico es... ...carnedecampocerezo.com Eso sí, que nos esperen a pedir un kilo carne... ...cuéntame los dos packs que tienes y por qué has decidido hacerlo así. Pues vendo, la cantidad mínima es un lote de 10 kilos... ...y el segundo tipo de entrega son 20 kilos... ...el de 10 kilos no lleva solomillo, el de 20 sí... ...y tiene un poco más de categoría superior el de 20 que el de 10. ¿Por qué lo he hecho así? Porque yo lo que quiero es hacer una explotación racional de la carne... ...es decir, las chuletas y el solomillo lo compra todo el mundo... ...restaurantes, bares, particulares, etcétera... ...pero qué hacemos con lo demás, la carne picada... ...yo no quiero meterme en distribuciones grandes, no saber dónde acaba la carne... ...y lo que hago es parte proporcional de un ternero meterlo en el lote de 10 kilos. Es decir, así conseguiríamos tener carne picada, carne para hamburguesa... ...chuleta, entrecot, babilla, carne para guisar, filete de primera, filete de segunda, ¿no? Eso es, y va todo envasado al vacío y en paquetes pequeñitos... ...para que el consumo sea cómodo. El precio es, iba a decir un poco irrisorio... ...pero estamos hablando de unos 13 euros al kilo. Sí, de precio medio, 13,70. Pero hay filetes que valen 20 y 25 euros al kilo, ¿no? Y la carne picada es más barata que eso. Es un precio medio. Yo en el lote de 10 kilos puse precio a cada cantidad de cada categoría... ...un precio razonable, como puede ser el de la carnicería... ...un poco más alto, un poco más bajo según la pieza... ...y sobre eso lo sumé, dividí y me daba 13,70. ¿Se puede vivir de esto? Yo creo que sí, es la idea. De momento, económicamente, no funciona... ...porque hasta que no cobre subvenciones, esto no sale. ¿Y te han ayudado, te han puesto muchas trabas? Pues trabas siempre hay. Las normas y las leyes hay que cumplirlas, aunque a veces sean ridículas... ...y hasta que no las cumples o las puedes cumplir, no puedes hacer las cosas. Eso es un problema. Pero bueno, es así y punto. Iván, el sueño tuyo de aparejador ganadero... ...es llegar a tener un día un tractor nuevo... ...ese día dirás, va bien esto. Tengo que decirlo antes, tengo que decirlo antes. El tractor nuevo, lo único que me va a dar es más comodidad. Con el que tengo me arreglo, igual que el coche, que está hecho polvo, pero funciona... ...y con eso hay que tirar. ¿Y si un día no arranca? Pues se llama alguien, que me deje unas pinzas y le ponen... ...problema, solución, problema, solución. Pues Iván, ha sido un placer hablar contigo... ...de esta ganadería selectiva, ¿no? ...y esta carne propia que tienes en esta bella comarca... ...hoy nevada de la tierra de Lara. Muy bien, el placer es mío. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!